Te encanta jugar y en el juego del egoísmo te voy a premiar Tú eres el ganador, perdona mi amor, que te diga esto hoy Sabes que dolió, y hoy solo habla un corazón herido Presumes marcharte, porque todo se volvió monotonía ¿Qué esperabas? Solo querías vivir en tu oscuridad Tu egoísmo te envuelve, y eso te encanta Te escudas diciendo así soy, egoísmo es tu nombre Ego, 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 ego Tu egoísmo te envuelve, y eso te encanta Ego, 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 ego Te escudas diciendo así soy, egoísmo es tu nombre Debí ser yo, quise vaya aquella vez Pero traté, de rescatarnos me agoté Perdona mi amor, que te diga esto hoy Sabes que dolió, y hoy solo habla un corazón herido Presumes marcharte, porque todo se volvió monotonía ¿Qué esperabas? Solo querías vivir en tu oscuridad Tu egoísmo te envuelve, y eso te encanta Te escudas diciendo así soy, egoísmo es tu nombre Ego, 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 ego Y eso te encanta Ego, 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 ego Te escudas diciendo así soy, egoísmo es tu nombre Ego, 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 egoísta Ego, 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 ego Ego, 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 ego Te escudas diciendo así soy, egoísmo es tu nombre ¡Suscríbete!